bienvenidos al canal soy mel en el vídeo de hoy voy a enseñar a obtener el trofeo llamado la fuente del sueño para conseguir este trofeo tenemos que encontrar el antiguo taller abandonado vamos a ver cómo lo conseguimos una vez llegamos al distrito de la catedral vamos a tener un camino abierto que el de viejo yarnan lo vamos a recorrer vamos a eliminar la bestia 70 de sangre y vamos a tener acceso a la zona llamada taller de la iglesia de la sanación que está en el distrito de la catedral a la derecha antes de eliminar a la bestia 70 de sangre esta puerta la que vais a ver a continuación ésta la vais a ver cerrada una vez la elimináis ya la tenéis abierta y podemos viajar hacia la zona como digo de el taller de la iglesia de la sanación tiene diferentes zonas vamos a ir a la zona inferior donde se encuentra el antiguo taller abandonado lo vamos a hacer de la siguiente manera es muy sencillo simplemente bueno tenemos un poco de cuidado con los dos enemigos que nos encontramos y al caer no nos vayamos a caer demasiado alto y nos matemos lo hacéis como estáis viendo y no vamos a correr ningún peligro ahora bueno voy a mostrar dónde está la puerta por la que tenemos que pasar y os voy a decir cómo tenemos que saltar para poder llegar sin sin matarnos esa puerta de ahí y vamos a pasar por un huequito que vais a ver aquí entre la madera está saliente a la derecha y la plataforma por ese hueco por aquí nos vamos a meter y vamos a caer sin ningún problema si veis que habéis perdido mucha vida que tenéis muy poca pues tiráis cebiales y ya está vamos a entrar en en la siguiente zona como vais a ver y os va a saltar el trofeo sin ningún problema y eso es todo espero que el vídeo resulte útil dejamos un like si os ha gustado el vídeo suscribiros al canal y nos vemos enseguida en un nuevo vídeo chao chau chau chau